Pues ya se nos está acabando el 2023 y estos son los 15 mejores sets de LEGO que salieron en todo el año ¡Hola mis amigos! ¿Cómo estáis? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video donde vamos a repasar los 15 mejores sets de todo el año votados por toda la comunidad A través de mis historias de Instagram y en el canal de difusión de Instagram también les pedí que me dejaran su top 3 de sets Yo recopilé todas sus respuestas y les preparé un top con los 15 mejores del año Así es que pónganse cómodos, suscríbanse y activen la campanita porque aunque este 2023 ya se está acabando En el 2024 vamos a iniciar con muchos videos, muchas cacerías, muchos reviews y así no se pierde nada de ese contenido Ahora, el número 15 es nada más y nada menos que este set de Sonic y Tails que estamos viendo en pantalla Sumamente chulo, el precio me parece muy competitivo, me encanta la primera aparición de Tails Obviamente también la revisión de Sonic Sonic es uno de los personajes que más ven de los más queridos de los videojuegos Así es que definitivamente tenía que tener aquí su representación en este top ¡Aprobado! El lugar número 14 a mí me sorprendió porque aunque sí me gustó, no sé si lo metería dentro de los 15 mejores del año Pero los Mini Bricks votaron que sí, de hecho tuvo muchos votos Es este set de Morbius A ver, obviamente, sí, la primera aparición del murciélago obviamente levanta mucho hype La figura, aunque siento que queda de ver, el carrito creo que hace bastante bien la chamba Para los fanáticos de Spider-Man, de los coches que coleccionan Speed Champions Se va a ver bastante bien en sus colecciones Y trae una reedición de la minifigura de Miles Morales El precio no me parece nada alocado, así es que sí se los recomiendo Y también tenemos el review de ese set en el canal Ojo, no fue mi favorito, pero creo que no está nada mal En el lugar número 13 tenemos un set muy tierno y que podría hacer llorar a más de uno Y es nada más y nada menos que la casa de Up Vean que chula, que bonita, también tenemos review en el canal de ese set Me gusta, quizás me hubiese encantado que fuera un set un poquito más grande Para tener la casa completa y que no la tuviéramos pues mochada a la mitad Aún así creo que toda la jugabilidad, todos los detalles, todos los secretos Valen muchísimo la pena y también es un set que a mí en lo personal me gustó Y disfruté bastante su armado Seguimos con uno que yo no tengo, que sí está bonito Y que ustedes también votaron demasiado Este de Indiana Jones, Diorama, no sé si Diorama set Tiene mucha jugabilidad y está pensado para exhibirse Creo que es todo en uno Indiana Jones es una de las franquicias más longevas y más exitosas de la historia del cine Vemos a Harrison Ford reviviendo algunos de los momentos más icónicos de toda su saga Obviamente está inspirado en la uno como tal Pero tenemos la escena de la piedra O sea, ¿qué más puedes pedirle a Indiana Jones que la representación en Lego de la escena más icónica de todas sus películas? Las minifiguras están bien, la jugabilidad está bien, se ve preciosa en exhibición No le puedes pedir más a un Lego, sí es un poco costoso Pero creo que vale muchísimo la pena Nice! Ahora en el lugar número 11 tenemos el único set de Harry Potter de este top Lo cual me parece curioso porque los Legos de Harry Potter son muy bellos Pero bueno, obviamente tendríamos que estar hablando de Gringotts Yo no soy tan fan de la parte inferior, siento que son muchas piezas nada más para hacerlo más grande y más costoso Sin embargo la parte del banco me parece preciosa El dragón en la parte superior me parece hermoso También la parte interior del banco es un set muy bello y muy recomendado para todos los fanáticos de la saga mágica Cosa bonita Cosa bien hecha Ahora inaugurando el top 10 A ver, 2023 fue el año de los 100 años de Disney y de su aniversario Obviamente teníamos que tener un set representativo a ello Nada más y nada menos que la cámara de Disney preciosa Yo la tengo desde hace dos semanas en mi cuarto y no la he podido armar Sin embargo sé que va a valer cada centavo, cada segundo de armado Es un set precioso Tenemos la primer minifigura de Walt Disney Tenemos la construcción ideal para todos los cinéfilos También tenemos en el rollito ahí como de la cámara de cine Las mejores escenas de todo Disney pero en versión Lego Creo que es un set ideal tanto para los cinéfilos como para todos aquellos Disney fans ¡Cállese y tome mi dinero! En el puesto número 9 tenemos nuevamente otro set de Sonic Y es el de Eggman Está bastante chulo, eso sí debo decir El robot me gusta bastante Además aquí Eggman ya no es una figura de bloques Ya es una figura alta si la podemos llamar así Está muy chulo, la jugabilidad está preciosa Y la construcción está muy bella Creo que vas a pasar mucho rato de diversión con ese set También tenemos review de ese en el canal Y sí se los recomiendo muchísimo Si tú no estás convencido de comprárselo o no Checa el review Ey wey te acabas de convencer ¡Aprobado! Ahora continuamos con un set que yo he querido desde el día que salió Pero no he tenido la posibilidad económica de comprarlo Sin embargo si está precioso este Ghost A ver obviamente es la nave insignia de toda la serie de Rebels Si bien está inspirado en la serie de Ahsoka Creo que vale muchísimo la pena las figuras de construcción O sea son dos naves ¿Qué más puedes pedir? Este set antes ya había sido hecho por Lego Sin embargo se volvió muy caro Muy costoso Muy difícil de conseguir Y ahora en una nueva reedición Creo que por 4 mil pesos mexicanos no está mal Aunque yo me seguiré esperando algún descuentaxo Sin embargo si es una compra obligada para todos los fanáticos de Star Wars ¡Ay ajá! En el lugar número 7 tenemos el Queen Jet de los Vengadores Y como no iba a estar en este top Si es precioso Es la reedición del set del 2012 Pero ahora con los nuevos diseños Con la nueva tecnología Con la calidad que se ha ido afianzando la marca de la Gran L Está precioso Las figuras están hermosas Ese Loki es el mejor Loki que existe en la historia Tenemos a los Vengadores principales La nave aún así también está perfecta la construcción Es cierto no es la más jugable Pero está pensada más un poco para exhibición Y no deja de ser divertido el armado Las minifiguras Todavía en ese set me encanta También tenemos review en el canal Y ese sí confíenme Si les gustan los Avengers Es un set que deberían darle la oportunidad Porque vale muchísimo la pena Es bellísimo El puesto número 6 Él lo lleva el único set que no es digamos De una saga de ficción El set de el Museo de Historia Natural Así es El modular que salió a finales de este año Se lleva este puesto Está precioso Tiene muchos secretos Es cierto es un set algo costoso Algo carillo Pero el dinosaurio Díganme que no O sea está precioso Para los que tienen su ciudad de Lego O que quieren empezar Esta sería una gran manera Definitivamente es un set muy recomendado Yo no lo compraré Porque no son el tipo de sets Que yo colecciono Pero definitivamente Si tú llegas a obtenerlo No te vas a arrepentir ¡Qué elegancia la de Francia! El puesto número 5 Se lo lleva un set que justamente salió El primero de enero del 2023 Y mira Lo llevó a ser de lo mejor Incluso siendo lanzado El primer día Nada más y nada menos Que el Battle Pack De la 501 Y honestamente Sí O sea funciona Para todos los que quieren hacer ejércitos Los diseños están chidos Trae cuatro figuras El precio A ver De entrada sí me pareció un poco alto Pero bueno A ver Se justifica Porque muchas veces está En descuento Y honestamente La 501 Si tú ya tienes a tu Capitán Rex O a tu Anakin O lo que sea Definitivamente Lo tienes que acompañar con tropas Y esta es la mejor manera De hacerte de un ejército O sea bien hecho Ahora el lugar número 4 Curiosamente no es un set Pero lo votaron tanto Que no podía dejarlo afuera De este top Obviamente La serie de minifiguras Número 2 De Lego Marvel Es cierto La mayoría votó por Moon Knight Pero tenemos que englobar Toda la serie de minifiguras Es preciosa Es hermosa Le hicimos como 5 videos En este canal Si tú eres fanático de Marvel Creo que es la mejor manera De tener figuras chulas A un precio accesible Y que además Como ya viste Es de lo más hermoso Que salió en todo el año Necesito uno de esos Ahora el puesto número 3 El podio lo inaugura El set más costoso Y grande En la historia de Lego Marvel Obviamente estoy hablando De la Torre Avengers También tenemos muchos videos Dedicados a ella Está espectacular Como ya se los dije Probablemente En unos 6 meses Vaya a estar en descuento En Amazon Así es que si no te urge Porque yo sé que el precio Es bastante alto Te recomiendo que te esperes Y así te puedes ahorrar Un poco o un mucho De dinerillo Definitivamente vale muchísimo La pena No tengo nada más que decir Le hicimos tantos videos En este canal Que está 100% recomendada Aunque insisto Guiño guiño Si te puedes esperar A los descuentos Seguro la vas a disfrutar Mucho más Es bellísimo Ahora a mi gusto El lugar número 2 Es el más sorpresivo De todos Porque si pensé Que iba a estar en el top Pero no pensé Que se fuera a quedar Con el segundo puesto Y ustedes lo votaron Muchísimo Es Rivendell Del Señor de los Anillos Nadie puede decir Que no es un set precioso Porque lo es Las figuras Traen muchísimas Traen muchas Muy buenas Por donde lo veas Es un set glorioso Magnífico Entiendo por qué Está en el lugar Número 2 Definitivamente Si tú lo tienes Tienes una joya En tu colección Yo personalmente Conseguí las puras minifiguras Porque es un set grande Obviamente es un set Costoso Y es que no No está precioso Para todos los fanáticos Del Señor de los Anillos Si se los recomiendo Muchísimo Obviamente es una De las sagas Más exitosas A lo largo de la historia Y el set Le hace justicia Al nivel de leyendas Que es El Señor de los Anillos No me esperaba eso Ahora en el top 1 El set que ustedes Más votaron Y que yo banco Yo banco Que es un set Precioso Y espectacular Es el set De Spider-Man No Way Home A ver Es cierto Algunas figuras Cagan a deber Como el don de verde Pero el simple hecho De tener a los 3 Spider-Mans en un set Creo que vale Toda la pena Del mundo Es precioso Es hermoso Además estamos A unos días De que salga El set de expansión Con Lagarto Y Sansman Es 100% recomendado Significó Un antes y un después En la historia del cine Ver a los 3 Spider-Mans De live action Juntar tantas generaciones Gritar cuando sale Andrew Gritar cuando sale Toby Gritar cuando están los 3 Columpiándose Fue algo glorioso Definitivamente es el set Que yo más esperaba Desde que vi la película Y disfruté Cada segundo De su armado La grabación No de verdad Es algo que yo amé Con todo mi set Y creo que es un justo Vencedor O merecedor De el mejor set Del 2023 Eso es cierto Por el video de hoy ¿Tú tienes algún otro set Que consideres muy bueno Que no mencioné? Si es así Déjalo aquí abajito En los comentarios Para que digamos Si es cierto Se nos olvidó eso Y también estaba bien chido O algo así Para compartir aquí Entre Para compartir aquí Entre toda la comunidad Yo por hoy me despido Nuevamente te invito A que te suscribas Y activas la campanita Y nos vemos el día de mañana En otro video Hasta pronto Subtít necessarily Y activa la campanita